Bueno, dale likes a mis videos, te lo agradecería, suscríbete a mi canal. Arquetipos. Todos estamos en distinto nivel de conciencia, funcionando en el nivel de un arquetipo, vibrando y actuando de acuerdo a ese arquetipo que está muy fuerte en nosotros mismos en este momento. Entonces, suele suceder que una mujer que tiene muy fuerte el arquetipo de madre, de mujer protectora, de mujer eficiente, se siente atraída por un arquetipo masculino, por un hombre que vibra en el nivel de la inmadurez o el hijo, o, por ejemplo, el loco en la carta de Tarot. El loco significa el púber, el adolescente, el que empieza el camino de la vida con poca experiencia, pero con mucha energía. Y a su vez, ese hombre que vibra en ese nivel podría sentirse atraído hacia una mujer poderosa, maternal, sabia, que todo lo comprende, que está vibrando en ese, digamos, en ese modelo psicológico, en ese modelo vibratorio, en ese arquetipo, prefiero decirle yo. Y comienza una relación. Ahora, esa relación en algún momento, por las características del arquetipo que está poderoso en uno y poderoso en el otro, va a tener una crisis, y a partir de esa crisis la relación se puede reforzar. ¿Por qué? Porque si el hombre dice, estoy teniendo una conducta infantil, necesito sanarme, necesito, yo lo digo en mis palabras, no significa que todos los hombres tengan que decirlo así, ¿no? Yo me doy cuenta que necesito sanar aspectos míos y empezar a experimentar otros niveles de conciencia u otros arquetipos que están dentro mío, ¿no? Para empezar a actuar de otra manera en la vida y no como una persona, no como un hijo, no como una persona que espera toda la comprensión, no como una persona que no toma decisión, que no resuelve nada. Tengo que empezar a comportarme como, digamos, como un hombre, digamos, más valiente, más autónomo, más independiente. Tengo que trabajar otras características. Además, así como yo recibo protección de esa mujer que amo, para yo también poder darle protección y para tener un diálogo a la altura de la circunstancia. O sea, entonces me tengo que permitir explorar dentro de mí mismo y encontrar los niveles de conciencia o transformar mi personalidad o conectar con los arquetipos, como dice el tarot, con los dioses internos o con las diosas internas, que son los arquetipos, con un modelo de ser como hombre más evolucionado, más maduro, más decidido, más autónomo. No puedo estar actuando en la vida como un adolescente. Entonces, si se da una crisis, pero el hombre empieza a pensar en este nivel, eso propicia que las cosas se examen y se refuercen. Pero, del otro lado, hay una mujer que está vibrando en el arquetipo de la madre, de la protectora, de la mujer que todo lo comprende. Y quizá, digo quizá porque cada caso es distinto, le hace falta experimentar otros niveles de, digamos, de vibración, de conciencia, otros arquetipos. Por ejemplo, el de, si vamos a la mitología griega, que se utiliza mucho para representar estos arquetipos o estos modelos de personalidad o de vibración, le hace falta experimentar a la diosa afrodita, que la diosa afrodita está dentro de la mujer. Es un nivel de conciencia que tiene que ver con gozar, con disfrutar, con conectarse con el cuerpo, con la sexualidad. Quizá a la mujer le hace falta trabajar este aspecto. ¿Por qué? Porque toda la vida este aspecto ha estado sesgado. Y sin embargo ha estado muy potenciado el aspecto de madre, de protectora, de mujer que se hace cargo de todo, de mujer organizada, de mujer eficiente. Pero falta trabajo en el arquetipo de afrodita o de Venus, si usted quiere decirle, si usted quiere llamarlo con otra diosa del panteón grecorromano. No le hace falta experimentar la belleza, la sensualidad, otro tipo de conexión que te va a complementar. No hay que negar los arquetipos internos, las energías internas, porque si uno solamente funciona en un solo nivel y no puede ver la riqueza profunda que hay en el ser humano, va a estar siempre incompleto. Algo va a faltar, algo va a faltar. Aunque usted diga, mire, yo siempre fui una persona responsable, luchadora, me levanto por la mañana, soy organizado, lucho. Pero quizá le falta conectar con energías que tienen que ver con soltar y gozar la vida, gozar el momento. Y por supuesto buscar, no sé, la sabiduría, el bienestar, seguir progresando en el camino en el que tú estés en la vida. Está muy bien, pero también hay que conectar para sentirse completo y darle lo mejor posible a la pareja con otros aspectos de uno mismo que están bloqueados, que están ocultos. Si de pronto esta mujer hipotética, de la que estamos hablando, tiene mucha conexión con ese arquetipo de la madre, de la mujer protectora que controla todo y protege a este hombre que es un hombre un poco adolescente con la energía de la carta del loco del tarot. Y esta mujer descubre que no tiene sororidad con otras mujeres, que no tiene buena conexión con otras mujeres. Bueno, ¿qué es lo que pasó que yo como mujer no tengo conexión con otras mujeres? ¿Las veo como rivales? ¿O no me puedo acercar a ninguna otra hermana en el género, no? Porque una mujer para otra mujer es una hermana en el género. ¿Qué pasa que yo percibo a las mujeres como enemigas, como que me pueden sacar lo que tengo? ¿Cuál es el trabajo interno o con qué arquetipo yo me necesito conectar dentro de mí misma para sanar esos aspectos? Y por ejemplo acá está el arquetipo de Artemisa, si vamos a las diosas greco-romanas. Me tengo que acercar, tengo que hacer sororidad, tengo que vencer mis propios miedos. ¿Qué programaciones habré recibido que me han bloqueado para conectar con otras mujeres y tener una amistad saludable? Y no verlas o percibirlas como enemigas. ¿Cómo me ha programado mi mamá? Y de pronto esta mujer mira para atrás y ve que su mamá que hoy tiene 70, 80, 90 años, ha sido igual. Y también la madre ha sido programada por la abuela. Y de pronto esto se ha transmitido de manera generacional. Y ahora tú, siguiendo el mismo ejemplo, tú te das cuenta de esto. Y si tú lo sanas, sanas a todo el linaje de mujeres de tu familia y a todo el linaje que está por venir. Y que quizá todavía no ha llegado a este plano. Pero cuando llegue a este plano, no a esta vida, dentro de tu familia, este aspecto de sanación va a estar. ¿Por qué? Porque vos te diste cuenta esto de la sororidad, de la conexión con otras mujeres, de escuchar, de no percibirla con un rival a otra mujer. Y de pronto se acerca a una mujer sexy que atrae las miradas y vos te sentís insegura inconscientemente por tu pareja. Pero, ¿es real esa inseguridad, ese miedo de que te quite a la pareja o es simplemente una programación? ¿Son los miedos, las inseguridades de uno? Y los miedos yo creo que hay que trabajarlos. Las inseguridades principalmente con ese arquetipo de Afrodita. De sentirse cómodo con el cuerpo, de saber gozar el cuerpo, de no tener inhibiciones y no estar pendiente de la mirada de los demás. De sentir una seguridad, de trabajar la seguridad, la energía sexual. Se pueden decir mil cosas. Pero con esto les quiero decir que si negamos aspectos de nosotros mismos, porque a veces buscamos la solución fuera, ¿no? Y la solución está adentro, está en esos aspectos que vos bloqueás de vos mismo. En arquetipos o programaciones que si vos adoptaras en este momento y empezarías a funcionar en ese nivel energético, todo empieza a cambiar y las relaciones se hacen más favorables, más propicias, más profundas, más evolutivas. Por supuesto, todo esto que explico a través de un ejemplo lo hago así porque me parece un poquito más sencillo. Entonces hay que ver cuáles son los arquetipos o las programaciones que hay que activar dentro de uno mismo para que afloren y para uno funcionar en otro nivel. Porque si funciono solo en el nivel, supongamos, ¿no? De la carta al loco del tarot, un hombre inmaduro, con mucha energía, puede ser una buena sexualidad, una vida alocada, voy a traer un patrón de... tengo un patrón energético, voy a traer a una mujer o a un hombre, según lo que te guste, ¿no? Que se sienta atraído por ese patrón. Pero la relación tiene posibilidad de evolucionar si yo no conecto con otros aspectos más sabios, más profundos. Y no es que este aspecto en el que vos funcionás no lo sea, ¿eh? Seguramente lo es, ¿no? Cada nivel de conciencia o cada dios o diosa interna o arquetipo dentro nuestro tiene su nivel de sabiduría, tiene su nivel de oscuridad y de las dos cosas hay que intentar beneficiarse y hacer el aprendizaje y encontrar una temperancia, un balance, un equilibrio en todas las cosas, ¿no? Poner toda la energía en un aspecto oscuro o en un aspecto luminoso, pero dejar de lado los aspectos, por ejemplo, oscuros. Entonces tú, de pronto, ejemplo, ¿no? Tú vas a experimentar el arquetipo de la madre, pero tú no te vas a conectar con el arquetipo de la puta, de gozar de tu cuerpo, de tu sexualidad, libremente, sin culpa. O sea, vos te apetece hacer el amor con alguien porque esa persona es la persona que vos elegiste hoy en este momento y querés hacerlo. Entonces para atreverte a hacerlo vas a tener que empezar a acercarte a vibrar en ese nivel o vibrar en ese nivel, ¿no? A veces las personas no están muy decididas, pero empiezan a pensar y a darle vuelta a las cosas, entonces empiezan a iluminar esa oscuridad, esos miedos de hacer algo que te haga sentir mal, culpable, etcétera, etcétera. Porque muchas veces yo me doy cuenta que las relaciones no funcionan porque la mujer no se suelta y no puede conectar con su energía sexual, con su sexualidad, sostener una relación bonita, intensa sexualmente, experimentar, explorar, y la persona quisiera, pero no se atreve. ¿Por qué no se atreve? ¿Y por qué la religión? Es porque me dijeron que me siento culpable, que voy a sentirme culpable y de hecho me siento culpable porque hay una programación que tiene que ver que te han metido. Pero ahora hay que desprogramarse, ¿no? Y esto le pasa, por ejemplo, a muchas mujeres que aman mujeres o muchos hombres que aman a un hombre. Entonces les cuesta conectar en el nivel sexual porque hay culpa, porque el que dirán, por esto, por lo otro, porque me han enseñado la religión y yo soy culpable. Y cada uno de su vida hace lo que guste porque está para experimentar en la vida y está para hacer aprendizaje y el aprendizaje está siempre conectado al amor. Y si tú amas a un hombre, y tú eres hombre y amas a un hombre, bien. Usted es mujer ama a una mujer, bien. Usted es mujer ama a un hombre, bien. Pero intentemos amar en plenitud sin culpa, intentando iluminar los aspectos que parecen oscuros, potenciando los aspectos positivos. Si funcionamos en un nivel de arquetipo y tenemos toda la fuerza ahí y no vemos otros aspectos de nosotros mismos, bueno, probablemente algo nos va a faltar. Por ahí vamos a sentir que algo nos va a faltar. Entonces, si enfocamos más las cosas, vamos a decir, es la otra persona. Bueno, observá cómo se relaciona la otra persona, cómo es, con qué arquetipos conecta, pero también conéctate con los tuyos, ¿no? A ver qué cosa falta trabajar en ti. Qué energía falta despertar, porque las energías no es que solo, no sé, están fuera o flotan por ahí en el espacio. Están en ti, tú eres energía. Empezar a explorar otros arquetipos que parecen prohibidos o parecen oscuros, como el arquetipo de Venus o de Afrodita, el placer, la sexualidad, que te va a conectar con sentirte segura de ti misma, ¿no? O de ti mismo porque estos mismos dioses y diosas están en hombres y mujeres. O sea, que todos tenemos dioses y diosas o arquetipos que representan niveles de conciencia o de energía. Cuando tú exploras un arquetipo que está despertando dentro tuyo y vos sentís que podés tener una vida más plena, te das cuenta que la expresión de ese arquetipo te va a poner en problemas con otras personas. Porque, vuelvo a este ejemplo porque es un ejemplo que creo que es fácil de... Va a ayudar a entender, ¿no? Si tú eres una mujer que se enamora de otra mujer porque te permitiste por primera vez en la vida ser tú y explorar ese aspecto, ¿no? Y explorar la sexualidad con otra mujer y una relación de amor. Y has vivido toda la vida reprimida intentando llevar una vida que te han programado para llevar, ¿no? Tú deberías casarte, tener hijos, ser esposa, hacer caso al esposo y vivir, digamos, en un matrimonio de tipo machista donde tú no tienes ningún poder porque eso te enseñó tu mamá. De pronto tú te liberas. Y dices, te liberas porque ha despertado un arquetipo, un modelo de conciencia distinto, una energía distinta. Entonces tú quieres experimentar una relación de amor. Entonces te quieres conectar a la persona en otro nivel. Eso va a permitir esa conexión. Pero te vas a meter en problemas con otras personas que no van a probar. Te van a decir no, te van a apuntar con el dedo, te van a juzgar. No, no se puede experimentar eso porque tú estás rompiendo los mandatos que has recibido. Y tú vas a tener que lidiar, vas a tener que desprogramarte de tu culpa. Entonces hay que saber sanar los arquetipos y dentro nuestro hay que trabajarlos, hay que pensarlos. ¿En qué modelo he venido funcionando? ¿Con qué arquetipo principalmente? ¿Cómo me he venido comportando? No sé, los últimos años de mi vida. ¿Dónde he puesto la energía? ¿Cómo he sido? Bueno, me permito cambiar. Cambiar significa ser de una manera más amorosa, más profunda. O sea, experimentar otras maneras de ser, otros arquetipos, porque siento que me van a hacer feliz. Y eso básicamente es sanarlos, ¿no? Sanarlos, dejarlos que salgan a la luz. Porque todos tenemos muchos arquetipos, ¿no? Dioses y diosas internos, como sugieren algunos tarot o el tarot. Los arquetipos del tarot están dentro nuestro. Y se utilizan mucho las diosas de la antigüedad para representar estos arquetipos que están dentro nuestro. Espero no hacer una conversación un poco larga, ¿no? Iba a ser un video un poquito más corto. Entonces no hay que negar, hay que sanar estos aspectos dentro de nosotros mismos, porque son los que nos pueden dar el balance, el bienestar. Volviendo al principio, una mujer que conecta con el arquetipo maternal, protectora, da con un hombre que conecta con el arquetipo del loco, del loco, perdón, de las cartas de tarot, un hombre adolescente, inmaduro, pero que te hace reír. Bueno, hay que encontrar un balance, una madurez, y para que la relación prospere, los dos deben explorar y sanar otros arquetipos, otros niveles de conciencia dentro de sí mismo para poder darle al otro lo mejor y que la relación prospere. Eso a veces no pasa y la relación se destruye. Y las personas pierden la oportunidad de una relación saludable. ¿Por qué? Porque no tenía que ser. No hay culpables. No hay culpables. Quizá uno desarrolló esa conciencia, el otro no, o la otra no. No hay culpables. No tenía que ser. No está tu camino acá. Ahora intentemos hacer este aprendizaje porque al hacer este aprendizaje vamos a atraer personas y eventos en otro nivel vibratorio que realmente nos puede generar una conexión mucho más bonita, hermosa, porque estamos trabajando dentro de nosotros mismos. Estamos intentando sanar nuestros arquetipos. No bloquearlos y hacer de cuenta, digamos, que no existen. Relegarnos a lo profundo de nosotros mismos. ¿Qué tipo de arquetipo nos atrae en una mujer, en un hombre? Yo creo que esto es un punto interesante para pensar. Porque de acuerdo a cómo vibramos nosotros, atraemos a otra persona en la misma vibración y eso determina cómo la relación va a ser. Si hay voluntad de trabajo en uno mismo, más posibilidad de que la relación funcione, sea más amorosa, sea más profunda, más espiritual, evoluciona a lo largo del tiempo. De pronto la relación tiene falencias en el aspecto sexual. Bueno, hay que trabajar esas energías internas. Esas energías internas. Entonces, espero que se comprenda todo esto. Bueno, usted tiene el poder de transformar, es lo último que digo, usted tiene el poder de transformar su vida. No lo tiene nadie más que usted. No lo tiene ni yo, ni la magia, ni las entidades, ni la religión, ni su pareja, solamente usted. Y si usted empieza a entender todo esto, usted tiene la potencialidad de transformar la vida de uno para bien. Para bien, porque lo vas a comprender. Ahora, transformar la vida de uno implica que va a haber gente disgustada contigo, o que no va a aceptar, o que no va a entender. A veces implica aceptar que alguien no es para ti, o que un camino no es para ti, que ya has hecho el aprendizaje. Entonces, ahora que vos conectaste con otras energías internas, podés abordar un camino en otro nivel de conciencia, más completa contigo misma, más completo contigo mismo. Mi recomendación para los hombres es que empiecen a comprender sus arquetipos, sus niveles de conciencia, sus programaciones, sus dioses internos, y empiecen a prestarle atención a las diosas que habitan en cada mujer, a esos arquetipos, a esos niveles de conciencia, perdón que estoy repitiendo mucho la palabra arquetipos, pero es que no sé con cuál otra reemplazarla. ¿A vos crees que te vaya bien como hombre en el amor, con otro hombre o con otra mujer? Intenta aprender, intenta conocer a la persona, intenta facilitar el proceso de sanación de los arquetipos de esa persona. Si vos detectás todo esto, si vos lo entendés, si vos lo entendés, que esa mujer que es solo maternal, controladora, dominadora, se conecte con otros aspectos, con su cuerpo, con la sexualidad, con esa energía, con otras diosas internas, o con otros dioses internos también, ¿no? Bueno, que sea de utilidad este vídeo.